Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English time for you. Yo soy Fabiola Valle Humaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. ARIA, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Capital Letters, es nuestro tema para el día de hoy, letras mayúsculas. Grado noveno, Using Capital Letters, utilización de las letras mayúsculas, miércoles 7 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso y la estructura gramatical de las Capital Letters, letras mayúsculas. Entonces, nuestros contenidos son las oraciones utilizando las letras mayúsculas. Primeramente vamos a empezar con la tarea del día de ayer, en la cual tenían que ustedes escoger la respuesta correcta. He likes to swim, he wishes he would live near the sea. It's cold today, I wish it were warmer. Tres, I wish I had known the answer, but I don't. Cuatro, she wishes she had had blue eyes. Tres, she wishes she were a movie star. I have to work on Sunday, I wish I wouldn't have to work. Siete, I wish you wouldn't borrow my things. Y ocho, he wishes he could buy a new car. Número nueve, she misses him. She wishes he would send her a letter. En número diez, I wish I could help you. Para iniciar las letras mayúsculas, con las letras mayúsculas, ellas tienen una serie de reglas, cómo utilizarlas en inglés, que en algunos casos difieren al uso en el español. Número uno, the first word of a sentence is always capitalized. ¿Qué quiere decir? Que la primera palabra en una oración siempre va en mayúscula. This rule is followed even with words that are normally lowercase. Words like cats or pronouns like she are capitalized at the beginning of sentences. Esta regla siempre la vamos a utilizar incluso con palabras que siempre se han utilizado con minúscula. Las palabras como gatos, cats, o los pronombres like she, ella, se ponen en letras mayúsculas al inicio de cada oración. The boss, si ustedes pueden ver en pantalla, tenemos ahí una pequeña lectura. The boss appeared in the distance. Si ustedes pueden ver, tenemos la letra T en negrita, mayúscula, como inicio de la oración. It approached slowly. Nuevamente en mayúscula el pronombre it, porque es inicio de otra oración. It stopped. Clara got out carrying her suitcase. She saw me in smile. Hi, she said. It's been a long time. Si ustedes pueden ver en la pantalla, todos los inicios de oración van con letra mayúscula la primera palabra. Ustedes pueden ver ahí, tenemos la T, I, I, C de Clara. She, hi, y it's nuevamente. En el discurso tenemos unas frases dentro de otras frases. Nosotros vamos a utilizar la letra mayúscula incluso cuando técnicamente estamos en medio de una oración. Podemos ver a continuación, Sara said, hi, Tom, what's up? Si ustedes ven ahí el hi, es un report speech. Nosotros estamos mencionando algo dentro de una oración. Entonces, por esa razón el hi, la H de hi, va en mayúscula, aunque no es inicio de una oración como en el caso de la W de what's. Not much, said Tom, y nuevamente said Tom, Tom ve en mayúscula, como ustedes saben, todo nombre propio ve en mayúscula. Have you seen Mary lately? There, the hi, Tom, etc. It's capitalized because it's a new phrase within the report speech. ¿Cómo les había dicho? Es una nueva frase dentro del discurso que acabamos de dar. Número dos, proper names, los nombres propios. Cities, countries, geographical places, people, events, specific and unique things. Entonces, tenemos todos los nombres propios. Ciudades, países, lugares geográficos, personas, eventos y cosas específicas y únicas. Tenemos aquí como por ejemplo, tenemos en las ciudades, algunos países y algunos lugares, París, Berlín, Jerusalem, the Philippines, Argentina, John Smith, que es el nombre de las personas, Mary Williams, Mount Everest, Hawaii, the Atlantic Ocean, Waterloo Station, Main Street, Piccadilly Circus, World War II, the Renaissance, the Mississippi River, etc. Apart from the exceptions, the following languages, days and months, etc. Entonces, aparte de todo eso, tenemos algunas excepciones que siguen lenguaje, días y los meses. Entonces, tenemos ahí los ejemplos como París, Berlín, Jerusalén, las Filipinas, Argentina, el nombre de John Smith, Mary Williams, el Monte Everest, Hawaii, el Océano Atlántico, la Estación Waterloo, calle principal sería Main Street, el Circo Piccadilly, World War II, la Segunda Guerra Mundial, el Renacimiento, el Río Mississippi y las excepciones que vamos a ver más adelante. El número tres sería the personal pronoun I, el pronombre personal yo, capital I, but the other pronouns are not. Siempre el pronombre personal I, que es yo en español, va a ir en letra mayúscula, no me importa la posición en que vaya, mientras que los otros pronombres van a ir en mayúscula, solo que inicien la oración. Si van en cualquier otro lugar, ya sea en medio o al final de la oración, van a ir siempre en letra minúscula, pero el pronombre personal I va a ir siempre en mayúscula, no importa la posición en la que vaya. Tenemos algunos ejemplos, I went to Paris, si ustedes se fijan ahí va al inicio. When I was in Paris, I saw Maria. Si ustedes ven ahí va, tenemos una posición en medio y casi al final en la que siempre va en mayúscula. She took me to her favorite place in the city. Tenemos she y va en mayúscula por ir al inicio de la oración. I gave her a gift from Spain, where is it? It's on the table and where is she? Si ustedes se fijan where is she, she va a ir en minúscula, ya que no va al inicio de la oración en esa oración específica. The other pronouns are capitalized when they appear at the first word of the sentence, but otherwise no. Es lo que les acababa de decir, que los otros pronombres personales van a ir en letras mayúsculas, solo que vayan al inicio de una oración. En todo caso, van a ir en letras minúsculas. Número 4. Days of the week, months and holidays. Otras palabras que vamos a escribir en letras mayúsculas serían los días de la semana, los meses del año y algunas celebraciones. This rule is different than in Spanish. Every day of the week and the month are ritual and capital letters, but the systems of the year remain in lower cases. Entonces, tenemos aquí que esta regla difiere del español, ya que cada día de la semana, así como los meses, se escriben en letras mayúsculas, pero las estaciones del año siempre van a ir en letras minúsculas. Tenemos ahí, como ustedes pueden ver en la pantalla, los días de la semana, days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Y si ustedes pueden ver, siempre van a ir en mayúsculas al inicio de la oración o al final, no importa dónde vayan, siempre tienen que ir en mayúsculas. Los months of the year, meses del año, tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Tenemos ahí también nuevamente en letras mayúsculas, no importa la posición en que vayan. Holidays, tenemos algunas celebraciones en este caso, Christmas, Navidad, Easter, Pascua, Hanukkah, Thanksgiving, día de acción de gracias, and Independence Day, día de la independencia. Número 5, Número 5, Nationalities, Languages, Religions, Ethnicities. Entonces, tenemos otras palabras que van a ir siempre en mayúsculas, las nacionalidades, los lenguajes, las religiones y las etnias. Nationalities and Languages are always capitalized. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a ir en mayúsculas. Tenemos el primer ejemplo. Él es español y su esposa es belga. Si ustedes ven, tenemos ahí Spanish, que es la nacionalidad para los españoles, los de España, y luego Belgian, que es la nacionalidad para los bélgicos. Entonces, él es español y su esposa es belga. Siguiente ejemplo. Ellos son brasileños, por eso hablan o hablan portugués. Entonces, tenemos ahí el siguiente. Si ustedes ven, tenemos they, va en mayúscula por ser el inicio de la oración, la palabra del inicio de la oración. Y luego Brazilian, va a ir en mayúscula por ser la nacionalidad. Luego Portuguese, por ser el lenguaje, también va a ir en mayúscula. Otro ejemplo. My neighborhood is great. There are Chinese people, Germans, Italians, and Jamaicans living there. Tenemos mi vecindario, es genial. Hay personas chinas, alemanes, italianos y jamaiquinos viviendo ahí. Otro ejemplo. He speaks seven languages. Russian, Polish, French, English, Arabic, Japanese, and Korean. Entonces, tenemos todos los lenguajes. Si ustedes pueden ver, van a ir en letra mayúscula. Entonces, tenemos, él habla siete idiomas. Ruso, polaco, francés, inglés, arábico, japonés y coreano. Aquí hay otra forma. Also religions, ethnic groups, and people in general. Si ustedes ven, las religiones, grupos étnicos y otras personas en general, también van a ir en letra mayúscula. In the United States, there are a lot of protestants, but in Spain, there are more catholics. En los Estados Unidos, Estados Unidos por ser el país, va a ir en mayúscula, hay muchos protestantes. Protestantes sería la religión, por lo cual va a ir en mayúscula, but in Spain, España, there are more catholics. Si ustedes ven, católicos. The Dalai Lama is a Tibetan Buddhist. Many Londoners complain about the high cost of living. I can't stand California. Arizona has a large population of navajos. Many basques people living the north of Spain or the south of France. Todos los que ustedes pueden ver ahí son algunas religiones, grupos étnicos u otras personas en general. Number six. Capital letters must be used in personal titles. Capitalize for titles like Mr., Doctor and more. Las letras mayúsculas también deben ir en títulos personales. Vamos a utilizar las letras mayúsculas en títulos como señor, doctor y otras más. Ejemplo, Mr. Jones, Mrs. Thompson, Dr. García, President Obama, General Ulises, S. Grant, Sgt. Pepper, etc. Entonces ahí tienen ustedes los nombres y los títulos de cada uno. Tenemos el señor, señora, doctor, presidente, general y tenemos el sargento. I had dinner with the vice president of the Coca-Cola Company. Entonces tenemos ahí el I por ser la primera letra y por ser el yo, va en mayúscula. Vice president, que es el título, y luego el nombre de la compañía, que es la cual también va en mayúscula. If you are writing and you use a title, use of a name to address a person to. Ejemplo, tenemos ahí que si nosotros vamos a escribir un título, en vez de como el nombre de la persona, vamos a escribirlo en mayúscula. Por ejemplo, what are you doing, mom? ¿Qué estás haciendo, mamá? Is everything okay, Mr. President? ¿Está todo bien, señor presidente? Number seven. The main words of movie titles, books, newspapers or articles. Los nombres principales de los títulos de películas, libros o periódicos y artículos van en letras mayúsculas. Las preposiciones to, for, and with y los artículos A, and D, por lo general no van en mayúsculas. Many times the entire title is italized or with quotation marks to indicate that it is a title. Por lo general, a veces el nombre completo de la película o libro, el periódico o incluso el artículo va en itálicas o dentro de comillas. Tenemos algunos ejemplos, como ustedes pueden ver, que son nombres de libros o incluso nombres de películas. The Wolf of Wall Street, si ustedes ven, tenemos el artículo OF, el cual no va en mayúscula, pero el artículo en este caso, T-H-E, que es D, si va en mayúsculas, por ser la primera palabra en la oración. Luego tenemos otro, A Tale of Two Cities. Nuevamente, si ustedes ven, el artículo va de forma mayúscula por ser la primera letra en la oración. Indiana Jones and the Temple of Doom, the Joy of Cooking and Crime and Punishment. En español, por lo general, el nombre de los títulos va a ir en mayúscula la primera palabra y todos los demás no. Mientras que en inglés tiene que ir todo el título en mayúscula, no solo la primera palabra. Para verificar lo aprendido, van a resolver lo siguiente en su cuaderno. Van a reescribir las oraciones que les aparecen de la siguiente forma. Van a escribirlas de forma mayúscula, siguiendo todas las reglas que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, tienen ahí River Ganga, Originate from Gangotry Glacier. Ustedes tienen que pasar todo lo que tiene que ir a mayúscula, siguiendo las reglas que hemos visto en la clase de hoy. Tienen ahí cuatro oraciones, aquí van tres más y son diez en total. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you next week for a new English class. Nos vemos la próxima semana para una clase más de inglés. ¡Suscríbete al canal!